23 de abril del año 2000, hace 20 años se abrió las puertas la casa más famosa de la televisión, la casa de gran hermano donde tuve la suerte de participar en aquella primera edición. Seguro que muchos recordáis a Mercedes Milá dando ese pistoletazo de salida desde el plató de lo que se convertiría en uno de los programas más revolucionarios del mundo de la tele y también en uno de los movimientos sociales más destacados de nuestro país. Llegamos desde luego a romper todos los pronósticos de audiencia y vosotros, los que nos seguisteis, nos convertisteis de alguna manera o de otra en estrellas del rock and roll, como dice mi compañero Iván. Han pasado 20 años, muchos nos estáis pidiendo entrevistas, nos estáis pidiendo alguna manera de hacer un homenaje e incluso hay mucha gente que está comparando la situación actual de confinamiento que estamos viviendo con aquella situación. Ojalá que todos estuviéramos viviendo un gran hermano. Desgraciadamente no es comparable. Nosotros entramos por voluntad propia, lo primero. Tenemos un sueldo incorporado cada día, cada semana. No nos tenemos que preocupar absolutamente de nada de lo que tiene que ver con la economía. Y yo me sentí más libre que nunca precisamente por eso, porque estaba en un lugar donde estaba porque quería, luchando por un sueño, en un espacio estupendo, en un jardín maravilloso donde teníamos la oportunidad de ver una montaña y no a veces una calle o un ladrillo de los edificios de enfrente. Entonces, esa libertad que yo también sentía porque podíamos hacer lo que queríamos y porque simplemente por ser nosotros conseguimos el cariño, la admiración y el acompañamiento de muchos espectadores. Tampoco tiene nada que ver esta situación actual con aquella, porque yo creo que eran muy esperadas y muy ansiadas, como ha sido también después esas galas donde Mercedes Milá y Fernando Acaso pues iban ayudando a ver qué era lo que pasaba, las aventuras y desventuras que sucedían en aquella casa. Y lo esperaban con mucha ilusión, con mucho entretenimiento, incluso dejaban de salir por la noche o de hacer otras cosas por estar pendientes de lo que pasaba en ese momento en Gran Hermano. Y ahora pues vivimos con mucha incertidumbre cada vez que aparece el presidente del gobierno precisamente para darnos cifras, números, para ver cuándo podemos salir o qué restricciones vamos a tener a partir de ahora y sobre todo cuándo vamos a poder volver a nuestras vidas. Insisto, creo que no es una buena comparativa entre otras cosas porque en aquel momento nadie quería estar nominado para salir de la casa. Y aquel que salía era porque había hecho dentro de la casa algo que al público no le gustaba. Y ahora precisamente todos nos estaríamos deseando de estar nominados para poder salir porque ya se ha acabado esta pandemia y sobre todo porque el premio de salir es que hemos vencido a ese enemigo invisible o aparentemente invisible pero que está haciendo muchísimo daño. De lo que a mí respecta, yo siempre he contado y no me cansa de decirlo, que sí fui esa chica que buscó la gloria. Perseguí la gloria, perseguí a una oportunidad. Lo que nunca supe es que iba a formar parte de la memoria de mucha gente que a día de hoy me sigue recordando con cariño que eran muchos de ellos niños que ahora se han convertido en hombres y mujeres hechos y derechos y que formamos parte de aquella juventud, de aquellos adolescentes, de sus padres, de sus abuelos y que marcamos ese momento histórico para la vida de la televisión o para el mundo de la televisión y también ese momento histórico para una sociedad que nos recibió con muchas dudas pero con mucho cariño sobre todo porque era una oportunidad de que cualquier anónimo, cualquier persona desconocida pudiera dar ese salto al vacío, saltar sin red para convertirse también en alguien popular y que también podía tener derecho a ocupar las portadas de las revistas. Quería hacer este pequeño recordatorio de esos 20 años tan extraordinarios con sus subidas y sus bajadas y que nosotros no fuimos valientes, fuimos atrevidos y ahora mismo los valientes son todos aquellos que están luchando y aunque hay mucha gente que compara aquella situación con esta, parece que a modo de broma mucha gente dice que estamos volviendo a vivir 20 años después un gran hermano, que quién nos iba a decir que volveríamos a encerrarnos ojalá, ojalá estuviéramos de verdad viviendo el primer gran hermano de la historia de la televisión. Gracias. 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 Gracias.